¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Y no estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Y no estás, Y no estás, Yolanda? ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Y no estás, Y no estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? Me dicen que paseabas Fue en un carro, Yolanda Fue guapa y arrogante Y todos te silbaban Tendré a encontrar Cosa que puedo hacer No sé, me vuelvo locos Y ya no te vuelvo a ver ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Y no estás, Yolanda? ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Y no estás, Y no estás, Yolanda? ¡Se va! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda. Y no estás, y no estás, Yolanda. Me dicen que paseabas en un carro, Yolanda, fue guapa y arrogante, y todos te silbaban. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, 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 Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Dónde estás, Yolanda? Tus ojos me miraron, tus labios me besaron Calece como ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada, el fuego de tus labios Le echaron a mi pecho y de ti me enamoré ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda?